Corazón a la gracia arriba, corazón para matar Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes A todos lados te he seguido, hemos ganado, hemos perdido, hemos llorado, hemos reído Y mi amor nunca se ha ido, he seguido tu camino Toda mi vida, toda mi vida Me han criticado por amarte con pasión y rebeldía Yo no entiendo mi alegría desde el día que te vi Te he seguido